Hoy se conocieron las primeras declaraciones de los niños que sobrevivieron 40 días en la selva colombiana y que ahora se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá. El padre de dos de los menores habló con su hija mayor, que le dio detalles del accidente aéreo y del drama que tuvieron que vivir. Desde Bogotá, Yesid Vaquero nos tiene lo más reciente sobre este milagro en la selva, que mantuvo en vilo a todo un país y ahora conmueve al mundo. Manuele Ranoque es el papá de dos de los niños que sobrevivieron a la selva. Se le ve triste, ansioso y muy preocupado por sus pequeños. Ya logró hablar con ellos y en medio de lo que contó al salir del hospital, reveló un estremecedor detalle que aumenta el drama que tuvieron que vivir los cuatro menores. La mamá estuvo cuatro días de vida. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez váyanse. Recordó que el primero de mayo, día del accidente, su mujer, que se llamaba Magdalena, tomó ese vuelo para salir de la zona, escapar de la violencia y salvar la vida de los pequeños. El padre dice también que aún está amenazado. Entretanto, allí, a las afueras del Hospital Militar Central, el ruido de zonajeros y el olor a incienso cambió la mañana del domingo. Como los cuatro hermanitos son indígenas, los indígenas los fueron a visitar. La Guardia Indígena saluda la fuerza de la vida. Algunos son parte del escuadrón que los ayudó a buscar y cuentan que aprendieron de los soldados, pero que también les enseñaron. Y aseguran que Leslie, la niña mayor, es una experta en biología y que tiene un don que ellos ya reconocen como sabiduría. Vamos a declararlos como los sabios. De nosotros, estos niños, les dio la fuerza a la naturaleza, van a ser nuestros guías en el futuro. Como también deben ser guías para los colombianos desde el otro conocimiento. Hicieron lo suyo, limpiaron, rezaron y hablaron. Pero sobre todo, confirmaron que este fue un ejemplo de paz y de ayuda humanitaria, en el que todo se combinó para ayudar y para poder hallarlos con vida. En su segundo día, en el Hospital Militar Central, los niños se recuperan satisfactoriamente de su salud. Muy lento, eso sí, advierten quienes han estado con ellos. Dice su familia que se encuentran al cuidado de una comisión mixta, repartida entre la Comisión Indígena, la Comisión Médica y la entidad que cuida la infancia en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.